La cumbia triste dedicada esencialmente para el perdón y toda la roca loca Continuamos esa noche Mientras diciembre transcurra lentamente Yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena Y allí en la calle la gente está esperando la fiesta de la caña Queremos saludar a Dampito y a la pequeña Mimi Para Glenn y la gente de Topilejo Tenemos saludos, obtenemos una invitación Todo está listo, todo está preparado para el día 5 de febrero Nos vemos a los seguidos de San Juan de Aragón con la participación del famoso Mayim Siboney La participación del chaparrito del sabor, la rumba caliente, Lucio Zárate Y naturalmente el sonido de la conga Con toda la organización Donis Díaz 5 de febrero Queremos saludar a los gérmenes y al osito que ya nos acompaña en este programa A ver, pásame el sebovenio porque no alcanzamos a ver Queremos saludar a Gaby del Culhuacán, hoy presente Queremos saludar al chatito, para Gaby del Culhuacán y para el chatito que ya nos acompaña Buenas noches Tenemos saludos, dice, para Caimenaba, los amigos de los organizadores del sabor Para Anita, para Rosa, la gente de San Miguel Topilejo, para Caimenaba Hoy presente la gente de Topilejo, queremos saludar a los gérmenes, a los kids morros Tenemos saludos para El Nemo, hoy presente Saludos, dice, saludos para la FA del Santísimo 100% Manzana Bueno, bueno Gámenes, vamos a bailar en ese primer set de sonido, la conga Vamos a dedicar esta grabación muy esencial para los ruedas de la salsa Para Fernando, para Junior y para Víctor Vamos a bailar sabroso esta guanachita, este tema que nos dice la mujer celosa Va dedicado esencialmente para la gente que nos acompaña Los amigos que están presentes de sonido escorpión, la gente de Tepepan Voy a dedicar este tema para mi compadre Mascarita Sagrada Son los esenciales a mi comadre hoy presente Con mucho cariño para mi amigada Lupita, mi comadre Marisela Y mi compadre Mascarita Sagrada Vamos a empezar a bailar Con guitarra nos dice, se llama y se titula Hoy para bailar sabroso, la mujer celosa Sabor Oye como dice Pásame ese papel y ya Ajá Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice la mujer celosa Ni na, ni na Allá Mix Pedro Pereira Como dice Tenemos saludos toda la vida a la conga Toda la vida con congueros El coqueto Y Sandrita coqueta Como dice Vámonos Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más Como dice Hoy nos acompaña la sección 16 Para el gordo Llegó el gordo de Zapalapa Y la sección 16 Como te has abandonado Dándole gusto a tu celos ¿Qué cosa? Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado ¿Por qué sufrir y por qué llorar Si el Plumas y el Roy Acaban de llegar Para el chuparresto Llegó la gente de San Miguel Topilejo No se lo nada gana Puedes perder lo que tienes ¿Qué? Ya llegó Juanito de Zapalapa Para la güerita Llegó a la güerita Allá en la Ramos Millán Para la arena del globo Alegre y muy cómoda Hoy nos acompaña Mayra De la unidad del Rosario Llegó a las caritas No quiero mujer celosa ¿Qué? Y que me ponga a pulgar Llegó a los maniáticos Maniáticos de la salsa Palos suaves El galucha El bolo Salmigas dominando Dale con sabor Que ahí con mi compadre Chango Todo el año Que ahí con mi compadre Chango Se solsa la güerita Y ahí viene su aniversario compadre La rumba caliente Íñe de la conga ¡Vamos! Olvídate de los celos ¿Qué? Olvídate de los celos Y ya tiendete un poquito más Échale sabor Que por estar de celos Vené más celos para cáncer Para cáncer de este pito Para cáncer de topilejo ¿Cómo te has abandonado? ¿Cómo te has abandonado? Dándole gusto a tus celos ¿Cómo dice? Para Sonido Pacheco Para Ángelo El loco y César ¡Vámonos! Ya llegó la señora Eli Para mi compadre Beto ¡Vámonos! Ya llegó el primer Alán ¿Quién que viene a chambiante? ¡Vámonos! ¿Qué? Ya llegó encima papi Para la 425 ¡Vámonos! Alegre y muy contentica Sin que me pongas cariño Vamos a empezar a bailar sabroso Vamos a empezar a bailar sabroso ¡Vámonos! Para Black Audio Company Para Black Audio Company A la Jermes Pandilla Y el Osito ¡Vámonos! Ya llegó la sección 16 La Cúlpura La Cúlpura Hoy nos acompaña Yanet El Diablo La Roca Loca El Torero y la Nena del Vlog ¡Vámonos! Para Enrique ¡Vámonos! ¡Qué profeo! Para Eduardo Bernal Para Clips y Preciosa Mañana es su cumpleaños Seis años de casados Eduardo Bernal Y Clips y Preciosa ¡Vámonos! ¡Sabor! ¿Cómo dice? Tenemos el uno para algo Para Juanito Para El Pollo Para Nancy Para El Messia Para La Hueda Mel y Jordi Todo 49 dólares Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más ¿Qué? Que por estar de celosa Que por estar de celosa Dice de mi casa Me salí sin permiso Porque con Pedro Con ya tengo compromiso Díganos suaves El polo Irgalucha Hoy nos acompaña El Belito Con el celo Con el celo Con el celo Con el celo A un pulgoso Vámonos A dos No te quiero Allá Te voy a dar un consejo ¿Qué? Para la banda cuina Llegó a la banda de prisión De Pepa El chino Juanito Alex Y el Charly No quiero que me reproche Ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita Alex Ya llegó mi bailadora Olga Sin que me Ese es Xochimilco La cúpula La cúpula Ya llegó el Cías El Zurdo Y el Nazi Para el Cías El Zurdo Y el Nazi Lo de la banda trinquetera Vámonos Hoy nos acompaña Ana Laura El Iporcayo Para Pepe Aguilar La del año La cúpula Cuídate de los celos Y ya tiende Hoy nos acompaña el Mata Viejitos Hoy nos acompaña el famoso Mocambo Vámonos Para Disco Escarva La conga de corazón Y si es con el perrón Ya cañó un pico de corazón Ya se lo sacaron Por eso chilló Con eso nada es carajo Y se goza Solo para Yassi Para Yassi De parte de Chiqui Marcos Eso va en el minuto Tres cuarenta y dos Ocho ¿Qué? Quiero que no me reproches Ni verte triste Tenemos eso para Alejandro Alicia Mario y Betty Para Agüera y Mari Alejandro, Alicia, Mario Betty, Agüera y Mari Vámonos Ni quiero ni una celosa Ni que me ponga problemas ¿Cómo dice? Organización para noicos Ulse Echol Haga la mano de Topilego Ni na, ni na, ni na Échale sabor Se llama la mujer celosa Solo para David Ariel Y los consentidos Vámonos Que hay buen lenguas Para el lenguas de la colonia Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más ¿Cómo dice? Dicen los magias, los brujerías Pedro Pera, todo en la conga Lo mejor de hoy en día Y hay dos sonidos seductor Todos los sonidosos Todos los sonidosos Duros de embriagar Te has abandonado Te has abandonado De los celos Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado Y celosa No te quiero Te voy a dar un consejo Recibelo si provienes Tu celo nada gana Me dio la banda de pensamientos Yo digo a mi varelo del toga Y porque trae la pinche gorrota Quiero verte arreglar Está pintadita y bien bonita Alegre y muy bonita ¿Cómo dice su camisita del toga? Que me pongas cariño No quiero mujer celosa Que me pongas problemas Tenemos uno para la organización Sociedad Alcohólica La gente de la mesa de los hornos Javier Leo, Guaco Carlos, Elices Para el comandero de los hornos ¡Vámonos! Ajá Aquí iniciamos Ese tema que nos dijo La mujer celosa